Música Hola gente de Youtube, ¿qué tal? ¿cómo vamos? Bien, sí, os traigo mapas personalizados de Portal 2 Un mapa personalizado de Mana de Moon Y bueno, ¿en qué consiste estos mapas? Bueno, pues la gente, mediante un editor del juego Hace sus mapas y... Y lo pone, digamos En la nube, no, sino lo pone Diga, en un apartado Y... Y no sé qué coño hacer Eh, perdón Estoy un poco distraído, y lo pone en un apartado Para que la gente pueda jugar a sus juegos A sus puzzles, o a sus... Lo que quieras decirlo Vamos a ver Obviamente hay que ir de punto A al punto B, pero Haciendo pequeñas cosas Y... Y... Esto está todo lleno de bloques negros Yo no... ¿Cómo coño quieres que haga yo esto? Vale, necesito una caja para poner ahí Vale... ¿A más? Sí... Vale... Vale... ¿A más...? Ahora vamos, si... Vale... Vale... de aquí no tenemos nada ehhh... what? es que no lo sugeríamos no sé por qué vale, ya está por mucho que haga esto no sirve de nada en pesca vamos a ver, vamos abajo un poquito de volumen porque me parece que está demasiado alto me dejo concentrar muy bien vale ehhh me parece que de momento tengo que pasar de este así está bien así está bien si cruzo me matan necesito la caja ahí hijo de puta joder voy a explicar porque no mapa ahí está la salida hay, 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 hay estoy muerto, me morío está complejito, eh, mapa venga venga volvemos otra vez ya sé cómo pasar al otro lado lo que no sé es cómo coger la caja vale 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 no sé para qué hago esto sin total no me cuento epa vamos a ver no puedo lanzar mi portal no estaba de ningún lado porque esto uy, 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 ahora no llego hasta aquí arriba he ponido un símbolo, ¿verdad? volvemos a lo mismo y esto no sé para qué sirve, ¿eh? ¿para qué quiero subir tantos? y luego no puedo hacer nada aquí caña es mamonazos ahí ya tenemos eh, eh ahí está que gilipollas soy, ¿eh? vale vamos para allá mmm lo que haré será esto poner la caja aquí está bien puesta vale y cuando oh, mierda a ver cuando baje ya tendré esto así que lo que hago es esto salto aquí dejo la caja en perfectas condiciones y me dispongo a irme ¿y cómo salto yo eso? puta caja, en serio de mierda de mierda oh bueno, vamos a irnos ya tenemos la caja nos vamos no sé no sé si hago esto mierda no sé para qué he hecho esto y después y después no llego hasta ahí no llego hasta ahí ¿veis, no? lo que quiero hacer más o menos a ver, el azul lo puedo poner un poquito más a la izquierda tiene que estar en el centro tiene que estar en el centro vale y si me cubro con la caja esta es la que le peten a la caja y a mí me voy a dejar en paz a ver a ver, luego estoy aquí no me puedo agachar no puedo lanzar la caja vamos a hacerlos en la caja vamos a hacerlos en la caja vamos a hacerlos en la caja vamos a venir aquí tengo yo eso y luego tengo eso tengo aquí unos transformers en cuanto me vaya eso desaparecerá no, no llego igualmente he pensado ya sabéis estar aquí y hacer algo pero no llego la pared esta me lo impide claro claro yes sure ya la he pillado mierda me he confundido el botón se veis no lo que quiero hacer el tema es como como paso esto hasta ahí espero que el cubo baje mierda no llego o si si no llego se veis el Y ahora Ya está Qué hijo de puta No Ah, mierda No me he detectado, no me he detectado Uff Esto es peligroso Esto es peligroso Tu padre, ¿quién voy a ser? Todo podrá pasar, eso sí Esto está hecho, chavales Uy, 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 que me caigo Al final está resuelto Sí, señor Le cojo la caja esta Y nos vamos A ver que lo pienso no parece tan complicado, eh Nunca parece tan complicado Ya, 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 ya Vale Aún no hemos terminado, nos falta Un último portal Y lo voy a poner justamente aquí en la puerta Ahí estamos Bueno, espero que os haya gustado esta semana Bueno, este puzzle de la semana Y nada más que decir Si os ha gustado, like, favorito al vídeo Si no os ha gustado, no toquéis nada ¿Vale? Y bueno, hasta el próximo capítulo Adiós 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 Adiós